El hombre de la máscara de hierro Sí, vamos a hablar de la película de 1998 Cierto es que Artus, Portus, Tatanyan Tienen un montón de apariciones en otras películas de otras épocas ¿Por qué? Porque está basado en una novela de Alejandro Dumas De ya su larga tradición, de su realidad histórica Histórica de mucho tiempo anterior a la invención del cine Por lo tanto, ciertamente tenemos esa realidad en la que la novela original se tuvo gran éxito Ciertamente tenemos que hablar del hecho de que Dumas fue tachado de tener un negro No sabemos si ella te pide el negro o no Pero que él le escribía los libros que luego él ponía el sello de Alejandro Dumas Ciertamente en la historia de la humanidad respecto a los cuadros Por ejemplo, había muchos maestros y también escultura Que en la escuela de no sé quién Pues no todos los productos artísticos estaban realmente hechos por el maestro Sino con el estilo que había marcado el maestro Ya sea, a nivel de cuadros En escultura Podríamos poner un montón de ejemplos Pero sería inútil Inútil porque sería alargarnos Con lo que ciertamente tenemos esa situación en la que se dice que Alejandro Dumas Puede que los tres mosqueteros sea una historia de Alejandro Dumas O puede que sea de uno de sus negros No pasa nada El asunto está en el que, evidentemente, con la proliferación del cine Ha habido un montón de películas que han tratado este tema Por lo tanto, esta no es ni la primera Tampoco la última Tampoco es la mejor Pero, digamos que Incorpora A un actor que venía pisando fuerte Como era de Leonardo DiCaprio El año 1997, justo el año anterior Había hecho Titanic En el que Haido lo precedente como es la película de Roger Donelson De 13 días del año 2000 En donde hubo suerte Y al secretario de No era el secretario de prensa Porque se era Pierre El asesor presidencial Que interpreta a Kevin Costner De la película aquella 13 días Bueno, hubo la suerte De que un poquito antes de hacer la película Hubo el acceso a los archivos Y se pudieron utilizar Con lo cual no se pudo hacer Lo que podía haber sido una película Romántica, amorosa Como ya hay otra Previamente Referido al asunto De la crisis de los misiles cubanos En donde hay Relato amoroso La relación entre un marido y una mujer Que es piloto Más o menos lo que pasa en Titanic El asunto con Rose Con la tabla Con antes La situación en el coche Dentro del barco La pintura La joya Bueno, ciertamente Es una película Que mezcla El asunto romántico Con el asunto De la catástrofe En el barco Titanic Que tiene un conversatorio Un conversatorio En este canal El barco Hablamos un poquito De la película Pero el barco El barco La catástrofe Importante De 1912 Este actor Que ya había hecho Si no recuerdo mal Romeo y Juliet Creo que en 1996 Pues ya Iba encadenando Una serie de títulos Para Juvenilosas Y aquí Establece La idea Que es conocida Respecto a Los tres mosquetelos Bueno, pues está El malvado Luis XIV Ahí machacando Que sería El rey más longevo De Europa Hasta que llegó Isabel II Y le destronó ¿Verdad? Que pa' descanse Que falleció A finales De El año 2022 Pues tenemos ahí La situación En la que Hay alguien Hay alguien En La torre De prisión De la Bastilla Con una máscara De hierro Al que no le dejan salir Y que Hay esa historia Respecto a que es El de hermano Fastidiado Porque Una noche De luna Clara Uno de los tres mosqueteros Realmente Hizo de Parteaguas Para Coger a uno De los dos hermanos Y guardarlo En la torre Para siempre Y luego El otro Se convirtió En rey Lo cual es Absolutamente Estúpido Estúpido A pesar de que Pueda ser Razonable Dentro de una biografía Que pasa Como en la trama Y en la película Que son dos hermanos gemelos Pues Como razón Habría que tratarle Medianamente bien Pero no Le reprimen Y en teoría El malvado Sería una persona Horrible Terrible Vamos Si te reprimen Te meten en la cárcel Lo único que conoces Es la cárcel De toda la vida Pues evidentemente Quejas venganza Pero no parece que Cuando se produce El nuevo Cambio Cuando Vuelve a buscar Al hermano Que está encarcelado Porque El rey de verdad Se ha vuelto loco Y está montando Una escabechina De la leche Parece que es Un trozo de pan Como digo Está haciendo dos papeles El papel El gemelo bueno Y el gemelo malo Creo que Timothy Hewitt Tiene una película Sobre Esto de De alguien Bueno o malo Y el final Es bastante curioso Pero no estamos Para hablar de Timothy Hewitt Otro de los Grandes Actores Que prometían mucho Con aquella película Gente corriente Que está comentada En este canal Y precisamente Ganó el Oscar Pero luego Hasta llegar A la serie Aquella de Leverage Las reglas de juego Hubo un tránsito Bastante brutal Que Leonardo DiCaprio No parece haber tenido Haber tenido Momentos de transición En donde Él buscaba El Oscar Buscaba Un reconocimiento No se lo daban Y pensó Bueno Ahora voy a ser Un buen actor Y entonces Es cuando se lo dieron Con Con aquella película Del bosque Del renacido Del renacido Pero en fin Tenemos ciertamente Aquí una película Que está bien Estructurada Si en los años 70 Ya había un elenco Bastante majo Para traducir Los tres bosqueteros Al cine Porque siempre se trata De establecer Gente Bien Bien Buenos actores Aquí tenemos Gabriel Byrne Como El señor D'Artagnan Tenemos A Jeremy Irons John Markovich Y Jared Depardee Como los tres mosqueteros Incluso tenemos A Peter Skargard Y a Hugh Lowry Tenemos al doctor House Al doctor House Tenemos aquí A Hugh Lowry En esta película De 1998 Aventura Acción Drama Histórico Drama de época Siglo XVII Y evidentemente Capa y espada Claro La historia Es bastante trillada En 1960 No Estamos en el siglo XX A pesar de que 1960 Sea el nombre De una De las novelas De El señor Julio Verne París En el siglo XX Que en realidad No era un profeta Y tenía sus fichas Para identificar Lo que podía venir En el futuro Mark Twain Dijo Que Los hombres Como él De su generación Habían vivido En el mejor De los tiempos Con unos avances Científicos De la leche Espectaculares Si hubiera vivido Al final del siglo XX Habría sido la leche Desde el año 60 Al año 2020 Pero a fin Tenemos ciertamente En 1660 Mientras Francia Se muere de hambre El rey Luis XIV Mantiene Un régimen De terror Solo los tres Mosqueteros Podrán enfrentarse A esta situación Su misión Consiste en liberar A un misterioso Prisionero Que está Encarcelado En la Bastilla Y que es el único The only one Que puede salvar A Francia Vamos a recordar Que en 1610 Enrique III De Navarra Enrique IV Intentó Llevar a cabo Un marco De una Francia mejor Había tenido La lucha Entre los Catolicones Y los Hugonotes Se había casado Precisamente Con una Católica Para tratar De pacificar Porque Desde el Viejo reino De Navarra Donde se habían convertido Al protestantismo Por las ingeniercias Del catolicismo Y del cristianismo En su vertiente Vaticana Pues Digamos que Había esa situación En la que Evidentemente Se había llevado A su cuerpo De ejército Lo que luego Serán El origen De los Mosqueteros Lo que ciertamente Podemos decir Que desde el Bearn Desde Gascuña Desde Los tres Mosqueteros Y por supuesto D'Artagnan Son Vascones Son Navarros Son Vascos Hasta el punto De que Beria El responsable Del NKVD El futuro KGB Le contaba una historia A sus hijos Respecto a que Los georgianos Son Valientes Como los mosqueteros Los georgianos Son como vascos Y por lo tanto Tenemos ahí una situación En que en la capital De Tiflis Hay una Facultad de filología Vasca Hace muchos años Lo cual Cientamente Pareciera extraño Pero Hay una relación Hay profunda Y que está ejemplificada En esta historia Que le contaba Beria A sus hijos Respecto a la Cercanía Entre D'Artagnan Como el valeroso Y el mismo También Se ponía como ejemplo De un georgiano De bien Y además Estaba bajo el designio De Tito Stalin Que también era De origen Georgiano Pero en fin Ahí tenemos Esa Vinculación En donde Este D'Artagnan Y los tres mosqueteros Vienen originados Del Vearn Que era zona De Francia Pero Vinculada Con el reino De Navarra Hasta el punto De que El parlamento De Navarra Está en Po Que es la capital Del Vearn Ciertamente Mi amigo Beloki Me diría Si pone El parlamento De Navarra Pero era Una institución Judicial La última distancia La parte más importante Del esquema judicial Ciertamente Si puede ser No lo digo que no Pero ahí pone De Navarra Por lo tanto Era un territorio Navarra Donde se originan Los tres mosqueteros Y donde se origina El nombre De Tartagnan Por lo tanto Ciertamente Hay que hacer patria Lo mismo que Podemos decir Que Vox Potons Una de las tres Casas De magia Que hacen Parte En el Cali de Fuego La cuarta película Y cuarta novela Donde J.K. Rowling En la saga De Harry Potter Está en la zona Del Pireo Y yo creo que Es también En la zona Del Barn Y por lo tanto Vox Potons Es una escuela De magia Y hechicería De Navarra Pero en fin Como digo Guión de Randall Wallace Una película De dirección Del propio Randall Wallace Con actores Conocidos Nominado Al actor europeo En película internacional Cine europeo Como Fue Este Premio también De diseño Vestuarios Nominada Al mejor estuario Y Curiosamente Fue Nominada A peor pareja Y creo que ganó Ganó el premio A peor pareja En pantalla DiCaprio DiCaprio Interpretando A su gemelo Bueno y gemelo Malo Lo cual ciertamente Hizo que Llevara Una religión De críticos Absolutamente Increíble Respecto a la Diversidad De Una religión Para unos Buena Para otros Malísima Y que Para mí Bueno pues Dejando de lado Las dificultades Respecto a El ser Eminentemente Palomitera O pochoclera Como se dice En partes De La España De ultramar Bueno Dejando de lado Esas cosas Dejando de lado El momento El para qué Que se hace Para el lucimiento De Leora DiCaprio Que se hace Fundamentalmente Para tratar De rescatar Una clase De historia Que No se había Vuelto a estilar Para darle Un poco de empaque Y solvencia A esa carrera Cinematográfica Acompañándole De En ese montón En parte Viejas flores A pesar de que Los actores A veces tienen Reverdecimiento Reverdecimiento De sus carreras Como pasó Con varios De ellos Por ejemplo Tenemos Gerard Depardieu Que hizo El papel De su vida Cuando le quisieron Poner algún Impuesto de más Convirtiéndose En ruso Y Descubriéndose Como el más ruso De los rusos De Esteban el Terrible John Malkovich Que por ejemplo Hizo La película Red 1 Y Red 2 Con Otras Grandes estrellas Como Helen Mirren El señor Bruce Willis Y Jeremy Irons Acabó siendo Alfred Pennyworth De las películas De Zack Snyder En Batman v Superman Y la Liga de la Justicia Estrenada En marzo De 2021 Lo cual ciertamente Y por supuesto Desde que Leonardo y Caprio Cogio El vuelo Detrás de las alas De Martin Scorsese Y antes Con Steven Spielberg Con aquella etapa De mi si puedes De 2002 Una cosa Cogió Un crucero de vuelo Hasta Convertirse En uno de los mejores Actores de su generación Despojándose De cosas Que están vinculadas En películas Como esta De ser El ídolo De las niñas Cosa de la que No se ha abandonado Totalmente Porque parece Que hay una Teoría de la conspiración Que dice Que cualquier mujer Emparentada Con el Leonardo y Caprio A los 25 años Cuando cumple 25 años Ruptura Y adiós Ahí están las cifras A mi no me importa Como si se enamora De un perro O de un árbol No me interesa Si es Giselle Butchen O María de la Bernarda No es asunto mía Pero ciertamente Ahí las chiquillas En los años 90 Pues le ponían Una foto Como era clásico De una revista Por aquí Por allá La ponían en las carpetas Llevar el forro Algo que No se si se sigue haciendo Yo creo que no Porque Las cosas cambian Y ahora tenemos Smartphones Tenemos móviles Tenemos un montón de cosas Redes sociales Y más que Forrar las carpetas Pues se forra el Instagram Con imágenes O Se hacen pequeños vídeos En TikTok Y cosas así Las Épocas Los tiempos cambian Pero como digo Es una película Que en sus 132 minutos Es ágil Introducen las Cuitas De los diferentes personajes Para que nos importen Algo Sobre todo Los personajes De los Tres mosqueteros A pesar de que El nombre De la Película Es De man In the iron Más que el hombre De la máscara De hierro Es decir El personaje Que está Metido En la bastilla Y tienen que ir a buscarle Para tratar de salvar Francia Y Es un momento final La carga en el pasillo La épica Un poco conveniente Un poco Fuera de la Pero está Dentro de la lógica De la película Y ahí funciona Es una película Autoconclusiva Tuvo cierto éxito Tuvo cierto Impacto A nivel popular Pero como digo La crítica fue Desasustradantemente Divisiva Y por lo tanto A pesar de que Por ejemplo Enfim Affinity Tiene un 6,1 Y habiendo Muy poca valoración De menos de 5 La mayor parte De la valoración Está Por encima de 6 La mayor parte Está entre Un 5 Y un 8 Un 5 y un 8 Por lo tanto Es una película Bien Notable Más que suficiente Digamos que Parece que La crítica La de Fenestro Pareciera como que Como hay Muchas más versiones Y mejores Eso hay que reconocerlo Ciertamente Mejores Esta película Que está para Entretenimiento Está para pasar el rato Para ser ágil Para ser divertido A pesar de que Alguien pueda decir No, son los verdaderos Mosqueteros Bueno, vale De acuerdo Para ti la perra gorda No son los mosqueteros Son los Mosquepirros Y no Hace gala Verdaderamente De lo Verdaderamente Transmitivo De la Novela De Alejandro López Vale Bien En cualquier caso Es una película Disfrutable Está bien hilada Como película Y por lo tanto Es Autoreferencial A su propio Proyecto Y propuesta Por tanto Como película Funciona Y está bien Bordando como película De verse Como un producto Satisfactorio Luego ya se pueden Hacer críticas Respecto a Las interpretaciones Si se lo creían O no se lo creían La voluntad de participar Si el guión Estaba Lo suficientemente Empacado O si era demasiado Ligero Si querías algo Más serio Si querías algo Con más profundidad Si querías algo Con más calidad Tipo Shakespeare Si querías algo Como una tabla De teatro Bueno pues Esos son críticas Legítimas De valoración De cada cual Pero como digo Para mí Por lo menos Es una película Que tengo un cariño Está bien No me vuelvo loco Por ella No voy a ir a buscarla Pero sí Toca verla La veo con gratitud Y por tanto Ahí está El hombre De la máscara de hierro Sí La versión De Leonardo DiCaprio Y sin más Es que el casco Agururabat Betty Gepi ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!